Stanley González, presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, aseveró que el incremento en la tarifa del transporte público debe ejecutarse inmediatamente debido a la inflación que se registra en el país. Asegura que se inició una mesa de trabajo con los conductores y estudiantes. El tema no es solo la tarifa, el tema es, bueno, cómo se garantizan los respuestas, cómo se garantiza que el servicio siga funcionando, cómo se va a garantizar que el pasaje estudiantil sea los 365 días del año, a las 24 horas del día, como dice la ley. Esas son dudas que quedan y que el ministro no ha podido responder y por eso estamos hoy aquí desde la Asamblea Nacional reunidos con los estudiantes, con los transportistas, con los usuarios y esperamos que aparezcan los representantes del gobierno para aclarar la situación y que aquí en el caso de la línea metropolitana los alcaldes tienen que ponerse de acuerdo y reunirse con el sector de transporte y buscar una solución. El ministro está tomando competencias ahí que no son de sus funciones. Por su parte, Erick Zuleta, presidente de la Federación Venezolana del Transporte, expuso las exigencias de los profesionales del volante. Se refirió al subsidio estudiantil. Y si no hay una definición verdadera de políticas de transporte, el país va rumbo a quedarse sin transporte en toda la geografía nacional. Tenemos más del 40 al 50% de toda la flota paralizada a consecuencia de que no hay cauchos, no hay batería, no hay repuesto, no hay nada con qué prestar el servicio. El sistema que se va a poner en práctica va a ser la tarjeta inteligente que ya está instalada en 11 estados y lo que hay es que llevarla a otra parte del país. Se tiene previsto realizar una mesa de trabajo donde participe el ministro Ricardo Molina a fin de mejorar las condiciones para los transportistas. El sistema que se va a poner en práctica va a ser la tarjeta inteligente